Música Bueno, este es el lote 5, volvemos con los Rock Solid no tan fuertes de color como los anteriores, pero si fuertes de estructura y de carne con las características de los Rock Solid, mucha estructura, mucho testículo, mucho carácter y muchísima carne, la verdad que es un lote que nos gusta mucho hay dos Rock Solid, que son los dos primeros estos que vemos, el más de la izquierda y de la derecha y el que está un poquito más atrás, al medio, viene por el CL1 Domino 955W un toro de Cooper, ultrafuncional también, la verdad que es un lote que también nos gusta mucho son un poco más moderados al nacer, inclusive hay uno que es bastante vaquillonero no pierden crecimiento, tienen muchísimo crecimiento, muchísima área muchísima circunferencia escrotal e índice de cría también en el 20% hay uno que es bien vaquillonero, que es el de atrás, aunque parezca el más grande de todos es el más liviano al nacer, que es el del fondo y toros también muy carniceros volvemos a repetir el concepto de lo que veníamos diciendo de que son toros para producir los novillos que nos gustan a todos, de los que achatan la balanza porque tienen una anchura y una carne espectacular ¡Gracias!